Bendecidos mis hermanos, estamos aquí una vez más en Retando Paradigmas. El día de hoy quiero hacer un video porque he estado viendo todas las interacciones que está teniendo el profe. Yo sigo al profe de griego y yo no quiero, con este video, quiero que esté claro, que ustedes sepan de una cuál es la intención de este video. Este video no es tratar de convencer al profe de nada, no me interesa convencer a nadie de nada, simplemente quiero que veamos desde nuestra perspectiva cuáles son los errores que uno comete cuando no utiliza las reglas hermenéuticas de una manera correcta. No es ninguna falta de respeto, simplemente son observaciones. Ya he hablado de esto en el canal y simplemente para la gente que me sigue, que de hecho, déjeme darle las gracias a todos ustedes que han hecho que ya lleguemos a 4.000 personas. Este, hay personas que dirán, ah, son 4 gatos. Bueno, no son 4 gatos, son 4.000, son 4.000 gatos. Este, y comparado con otros canales, pues pequeñísimo, pero comparado con el que no tiene ninguno, con el que tiene 10, es bastante. Invítate, invítate 4.000 personas a tu casa a ver dónde las mete y después me avisa. El punto de esto es el siguiente, para estas 4.000 personas que están suscritas a este canal, aquí yo quiero enseñarles una vez más cuál es el problema que yo tengo con la forma en que se está interpretando esos textos, más allá de lo que diga el profe, más allá de lo que diga cualquiera. Estoy viendo, por ejemplo, el hermano Miguel, creo que se llama Miguel Sanders, Sanders, no sé, perdona si lo digo mal, que también está de acuerdo con el profe en todas estas cosas. Estaba viendo anoche un video, un vivo en que estaba Carlos Veloz, estaba el hermano Miguel, estaba el pastor Gutiérrez, que me encantó, me gustó mucho, como el pastor Gutiérrez explicó lo de Hebreos 10.5, porque tiene toda la razón. Pero yo lo que quiero es llevar algo sencillo. Yo estudié en dos instituciones distintas. Bueno, estudié en tres instituciones, pero Pentecostal y Nazareno, porque estudié con la Asamblea de Dios y estudié en la Universidad Teológica del Caribe, estudié también, cogí clases ahí, me gradué del instituto de ellos, me gradué de las clases ministeriales de los nazarenos y siempre, fíjate que son, ah, y también estuve con la Asamblea de Dios y también cogí clases con ellos. No llegué a graduarme con ellos, pero tomé las clases y después me las acreditaron. Lo que quiero decir con esto es que los pentecostales, mira, que pueden tener diferencias grandísimas, y los nazarenos inculcaban la misma clase de interpretación y era una hermenéutica sana, en la que la base de la hermenéutica es nunca la base. Para mí es la regla más indispensable, la regla indispensable dentro de la hermenéutica es nunca saques el texto de contexto, nunca lo saques, porque si lo sacas va a llegar a una conclusión equivocada. Entonces nunca vas a poder decir así dice la Biblia, no, no, así dice el verso que tú sacaste fuera de contexto, ¿entiendes? Por ejemplo, cuando nosotros, es cuestión de prestarle atención a lo que la Biblia dice de una manera natural, y yo tengo este gran problema, es que yo no creo, y esto es algo que es una crítica constructiva, creo yo, no solamente al profe, a Winston, Medina, a todas estas personas que se dedican a dar clases y a enseñar a otros, y tienen una especialidad, por ejemplo, en el griego, yo no creo que la Biblia se escribió para que las personas no pudieran entenderlas. Por el contrario, yo creo que lo que Dios quería hacer es presentar el mensaje del Evangelio, presentar las verdades fundamentales del Evangelio de una manera en la que la persona más simple puede entenderla. Así que por ese lado, no me parece que es que se necesite ser un erudito en el idioma griego para entonces usted poder entender la Biblia. Vamos a ir rapidito a las reglas hermenéuticas que a mí me interesa que usted, los cuatro mil personas que están suscritos aquí, que usted siempre tenga presente cuando usted va a hacer una interpretación bíblica, ¿ok? Y vamos a tomar de ejemplo los ejemplos o los versos bíblicos que están utilizando en esta discusión el profe, ¿ok? Y le digo profe de cariño porque de verdad le tengo aprecio a don Daniel. O sea, no hay ninguna animosidad, simplemente pues el profe dice que yo no llego a mis propias conclusiones, que uso comentarios bíblicos para entonces establecer una opinión. No entiendo, profe. Usted me está diciendo que no debemos comprar comentarios bíblicos. Eso es lo que usted más o menos me está diciendo. O sea, que no compremos comentarios bíblicos. Porque si no compren... Entonces cada quien va a tener su propia... La idea de un comentario bíblico es que te dé un poquito de luz y que quizás una persona que ha explicado más que tú pueda explicarte a ti, que haya entendido, perdón, más que tú, que haya aprendido, que haya estudiado más que tú, pueda darte luz en un texto y de eso es lo que se trata. Ningún comentario es infalible. Pero yo no creo que el profe me esté diciendo no le hagan caso a los comentarios bíblicos porque no creo que sea eso lo que está diciendo. Yo espero que no sea eso lo que está diciendo. Pero yo puedo llegar a una conclusión leyendo el texto y escuchando la opinión del profe o comprando un libro del profe. ¿Entiendes? Pero si vamos a decir que yo no debo utilizar los comentarios bíblicos para yo poder llegar a una conclusión, pues entonces ¿qué hacemos con los comentarios bíblicos? Los votamos todos. Nadie más compra un comentario bíblico. Ahora mismo yo acabo de hacer una inversión en mi biblioteca de logos de 19 libros de comentarios bíblicos del Nuevo Testamento. Y son comentarios sintácticos. ¿Sintácticos qué le llaman a eso? Déjame ver cómo es que se llama esto. Son comentarios, son unos comentarios, sí. Se llama comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento. ¿Sabe por qué? Porque gente como el profe a mí me ha hecho estudiar y me ha hecho averiguar. Y hice una inversión, 19 libros compré. 19 libros desde Mateo hasta Apocalipsis. De comentarios bíblicos exegéticos del texto griego. ¿Por qué? Porque yo no domino eso. Yo no domino eso. Así que no digamos que los comentarios son malos. Porque entonces ¿a dónde vamos a ir a parar? Dicho eso, lo importante es mantener siempre los textos dentro del contexto. Por ejemplo, si usted le pregunta a cualquier persona, usted le dice ¿de qué se trata el hijo pródigo? ¿De qué se trata esa porción de la Biblia del hijo pródigo? La mayoría, yo diría un 98% de la gente te va a decir, esa es la historia de un muchacho que dejó al papá, le pidió la herencia al papá y se fue la década y más gastó y después volvió arrepentido. Va a haber alguna persona que te pueda decir, no, esa es la historia de estos dos hermanos, que uno se fue y perdió todo, viviendo perdidamente, lo desperdició todo. El otro se quedó en su casa y después estaba resentido porque el padre perdonó al que se había ido. Pero si usted lee la Biblia y simplemente le pone cuidado a los detalles que dice el texto, en realidad la parábola del hijo pródigo se trata de un padre que tenía dos hijos. O sea, el protagonista dentro de todo eso es el padre. ¿Usted ve? ¿Por qué? Porque lo estoy dejando dentro del texto. No estoy sacando un personaje afuera, sino que si yo lo dejo dentro del texto, ok, hay un padre. Cierto hombre tenía dos hijos, dice la parábola, ok. Y lo que le quiero decir es que es necesario mantener las cosas dentro de su contexto, no cambiar nada del contexto, sacar los besos fuera del contexto porque entonces se crean ideas erróneas. Vamos aquí, vamos a ver cómo tengo esto aquí. Ok, déjame ponerme acá porque yo creo que es más fácil aquí. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos los tres versos bíblicos. En el área de aquí, no me sale completo, pero aquí tenemos a 1 Corintios 15, aquí tenemos a Gálatas capítulo 4, y aquí tenemos a Hebreo capítulo 10. Entonces, lo que está pasando es que mientras se está hablando y mientras se está leyendo, están notando que hay unos versos que llaman la atención. Vamos a cogerlo en orden, pero para que ustedes vean. Pues ya usted ve que salen hacia afuera unos textos que llaman la atención y unos textos que, por ejemplo, el de 47 de capítulo 15 de Corintios, dice el primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre es del cielo. Y eso como que hace ruido. El otro dice, pero cuando vino a plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y eso hace ruido. Entonces, caemos en la tentación de sacarlos del contexto para poderlos explicar. El de Hebreo 10.5 dice, Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda, no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Entonces, pues como ya vimos que nos hizo ruido esos versos, pues entonces lo que hacemos es que los extraemos. Los extraemos de su contexto y empezamos a estudiarlo de una manera bien metódica dentro del texto y empezamos a buscar los significados, lo cual hasta ahora no hay ningún problema. Está muy bien que se haga. Ok. Vamos a empezar con el primero. Dice, 1 Corintios 15.47, El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Ok, pero cuando lo vemos en el griego, encontramos el primer hombre procedente de tierra, polvoriento. El segundo hombre, procedente de cielo. Entonces, ¿cómo se traduce eso entonces? Vamos a eliminar que dice que es el Señor, porque el texto abajo en el griego no nos dice eso. Simplemente nos dice, el primer hombre es de la tierra, el segundo hombre es del cielo. Entonces, si el primer hombre es de la tierra, el segundo hombre es del cielo, ¿qué podemos concluir aquí entonces? Que es la conclusión a la que llega el profe y hermano Miguel. Entonces, tomamos este verso que está fuera de contexto, lo unimos a otro texto que sacamos de contexto. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre que está en el cielo. Ah, pues entonces concluimos, es claro en este verso lo que dice Jesús, lo que dice es que Jesús procede encarnado desde el cielo. ¿Por qué? Pues porque aquí lo dice el segundo hombre procedente del cielo y la palabra que se está usando de hombre es antropos. O sea, ¿cómo puede venir un antropos del cielo si no es que fue, que se encarnó fuera, venía ya encarnado? O sea, y yo quiero que esté claro, yo no creo que esto sea una locura lo que está diciendo don Daniel. No creo que sea una locura. Cuando tú lo miras así, pues caramba, tú no te puedes pelear con esto. Porque en realidad la idea que da, pues mira, el primer hombre es del cielo. El segundo hombre es procedente de, perdón, al revés, el primer hombre es de la tierra. El segundo hombre es procedente del cielo. Entonces, pues la conclusión a la que tú llegas, cuando especialmente lo unes con otros versos, salteado de la Biblia, por ejemplo, que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre que está en el cielo. Ah, pues entonces lo que yo tengo que, la conclusión a la que yo puedo llegar, es que es claro en este verso, o sea, es claro en este verso, que se dice que Jesús procede encarnado. O sea, antes de que él llegara a la tierra, ya él estaba encarnado. Porque dice que procede del cielo. Dice que el hombre procede del cielo. Dice que el primer hombre procede de la tierra, pero que el segundo procede del cielo. Y esto está confirmado por Juan 3.13. O sea, yo quiero que ustedes entiendan algo. Yo estoy siguiendo la lógica de lo que están diciendo estos hermanos. Yo lo estoy siguiendo la lógica. Vamos a ver el próximo. Entonces tomamos a Hebreo, capítulo 10, verso 5. Y la palabra más o menos que a mí me hace ruido aquí es, entrando hacia adentro. Ok, vamos a leerlo primero bien. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Las palabras que yo encuentro aquí que hacen ruido son, que iba entrando al mundo, y él está diciendo, mientras viene entrando al mundo, sacrificio y ofrenda no quisiste, cuerpo, pero ajusta completamente a mí. O sea, cuerpo me ajustaste a mí. Entonces, ¿cuál es la conclusión la que podemos llegar? O sea, aquí no hay ninguna locura. La lógica, el problema es que la lógica funciona. O sea, cuando yo, y escúchame bien, escúchame bien, yo quiero que usted entienda esto. ¿Sabe por qué yo sigo? Porque yo quiero entender a las personas que difieren conmigo. Yo quiero entender. O sea, a don Daniel yo lo quiero entender. Lo quiero entender. O sea, no quiero, aunque cuando termine, aún no esté de acuerdo, pero lo quiero entender. No quiero, dar una falsa representación de lo que él cree o llevarme una impresión equivocada. Aquí en realidad, de lo que yo estoy hablando mayormente, es del proceso de la lógica que se sigue para llegar a las conclusiones. Pues, ¿qué nos dice este verso? Nos dice que cuando Jesús iba entrando al mundo, dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero un cuerpo me preparaste. O sea, que el cuerpo estaba preparado cuando todavía Jesús estaba entrando al mundo. Quiere decir que el cuerpo estaba preparado antes de entrar al mundo. Pues entonces podemos concluir eso. ¿Entiendes? Es claro que en este verso lo que dice es que Jesús ya tenía cuerpo preparado sin necesidad de una concepción natural desde antes de entrar al mundo. Y si el profe quiere decirme si es que yo estoy equivocado en algo, y ya a mí me interesa el tema, porque la gente le gusta, no que hereje, no, 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 sin decir nombre, sin llamarnos, ni llamar al profe hereje, ni que el profe nos llame a nosotros marianos. Simplemente estoy tratando de entender y aplicar las reglas hermenéuticas que yo aprendí, aplicarlas a lo que estoy escuchando. Ese es el propósito este. Así que aquí podemos también llegar a la conclusión que es claro en este verso que lo que se dice de Jesús ya tenía un cuerpo preparado sin necesidad de una concepción natural desde antes de entrar al mundo. Y eso es lo que entiende hermano Miguel y don Daniel. Vamos al otro. ¿Qué pasó aquí? Ok. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el tiempo en la plenitud del tiempo, envió su emisario hacia afuera de él. O sea, Dios lo envió de él habiendo llegado a ser procedente de mujer, habiendo llegado a ser bajo la ley. ¿Qué es lo que entiende don Daniel? Y de nuevo, estoy tratando de entender y si estoy malinterpretando, por favor, déjeme saber. Lo que don Daniel está entendiendo aquí es que dice que cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo, cuando dice que es procedente y llegando a ser, habiendo llegado a ser procedente de mujer, lo que él dice, bueno, es humanado, es que ya viene humanado. O sea, que viene siguiendo el mismo patrón que viene siguiendo en Hebreo 10.5, que es el mismo patrón de Corintios 15.47. O sea, ya Jesús tenía un cuerpo cuando fue enviado. O algo en ese sentido. O sea, la conclusión es la siguiente. Es claro que en este verso lo que dice es que Jesús fue enviado humanado, esta es una palabra que introduce don Daniel, humanado desde el cielo. O sea, que ya la encarnación se había hecho en el cielo. Yo quisiera preguntarle al profe, si tiene a bien contestarme, yo estoy pendiente a todos los videos. Si yo no hago comentarios ni nada, es que simplemente, pues no quiero, o sea, yo estoy escuchando. Estoy escuchando porque quiero entender, quiero lograr entender, si él tiene a bien, decirme cuánto tiempo antes de que entrara el mundo estuvo encarnado el verbo. ¿Cuánto tiempo antes? O sea, desde la eternidad he estado encarnado ya, porque creo que lo he visto utilizar uno, el verso que dice que el cordero estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. La pregunta mía es, ese cuerpo que tiene Jesús con el que va a entrar al mundo, ¿hace cuánto lo tiene antes de entrar al mundo? ¿Hace cuánto? ¿Ok? Aquí dice, fue humanado desde el cielo. El problema con esto que yo veo, y esto es una percepción, es que la palabra humanado no aparece por ningún lugar. Entonces, lo que dice don Daniel es que la palabra humanado se desprende de procedente de mujer, pero entonces ha cambiado la palabra completa porque mujer no quiere decir humanado. Ahí yo encuentro que hay un problema con esa traducción. Cuando tú me estás diciendo que es humanado, no. Pero sigamos, porque yo lo que quiero es seguir la lógica. Significa que ya tenía las características de humano y que nació israelita en un tipo de naturalización al pueblo de Israel. Estoy partiendo desde las mismas premisas que el profe nos ha dado. O sea, cuando se dice que nació bajo la ley, que nació judío, pero que no nació judío de carne, aunque ningún judío es considerado, si el padre, si Jesús en este caso no tiene padre, la única relación que tendría entonces con el pueblo judío sería a través de la madre, pero ya el profe también le quitó eso. Entonces, él propone que es una naturalización al pueblo de Israel. Ok. Y esas son las conclusiones a las que se llegan. Descabelladas. No, no, no. No son descabelladas. El problema está en que cuando tú tomas esos versos, perdóname, antes de llegar a ahí, ¿cuál es la conclusión general? ¿Cuál es la conclusión general sobre esos versos? Es claro, en estos versos, que Jesús ya venía ahumanado desde el cielo. Cuando Jesús entró al mundo, ya su cuerpo estaba formado fuera del vientre de María, porque es un humano, pero no, pero es un humano celestial. O sea, él vino desde el cielo, porque él descendió del cielo, ya ahumanado, ya ha hecho un humano. Y esa es la conclusión a la que llegan nuestros amigos. Ahora bien, hace que se ven los versos, pero cuando tú los vuelves a poner en el contexto, entonces esa conclusión cambia radicalmente. Cambia radicalmente. Y aquí es donde está, aquí es donde está el gran problema con no seguir la regla hermenéutica. Porque las reglas hermenéuticas son buenas, porque te mantienen mirando al texto dentro de su contexto. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando aquí, tú llegas a la conclusión que llega, ya vimos la conclusión que llega, pero esta porción de Romano, de perdón, de 1 Corintios 15, nos está hablando de la diferencia que existe entre los cuerpos antes y después de la resurrección, y hace un claro contraste entre el cuerpo que poseemos ahora y el que tendremos después de la resurrección, el cual será semejante al cuerpo de Cristo. Y de eso es lo que está hablando el capítulo, esa porción del capítulo. La porción del capítulo no está tratando de explicar la encarnación y cuando se está hablando de que existe un cuerpo que es el cuerpo que heredamos de Adán, pero vamos a tener un cuerpo que es como el cuerpo de Cristo, que ya de lo que está hablando desde la diferencia de cuerpo cuando estemos resucitados. De eso es lo que está hablando. Usted ve como ya la cosa cambia. O sea, como ya el significado cambia. Cambió el significado ¿por qué? Porque ahora lo pones en contexto y las cosas cambian cuando tú lo pones en contexto. Por ejemplo, digamos esto, aún las palabras cambian, aún las palabras cambian cuando tú las pones en contexto. Si yo digo, José conoció a Jesús en una fiesta un viernes por la tarde. Conoció, o sea, lo conoció. Pero si yo digo, pero José no la conoció hasta después de haber dado su hijo, de haber parido a su hijo, ¿verdad que la palabra conoció es distinta? ¿Por qué? Porque el contexto le dio un significado distinto. Si tú sacas de contexto el texto vas a tener una conclusión equivocada porque el texto de 1 Corintios capítulo 15 no está hablando de la encarnación. O sea, podrá mencionar algo pero no está hablando. La intención del autor no es esa. Ya yo hice un video hablando sobre esto. Aquí simplemente estoy hablando específicamente de cómo usar la regla hermenéutica para no llegar a las conclusiones equivocadas que nuestros amigos están llegando. porque la razón por la que llegaron a esa conclusión es porque el texto está siendo analizado fuera de su contexto. ¿Entiendes? El capítulo 15 puede darte la idea que te está hablando de un hombre que procede de la tierra y de otro que procede del cielo. Pero cuando tú lo pones en su contexto de lo que está hablando el contexto anterior y el contexto este próximo de lo que está hablando es de la diferencia que hay entre los cuerpos y Pablo está tratando de contestar una pregunta que le dice ¿cómo vendrán? ¿cómo serán los cuerpos de la gente que resucite? Y Pablo empieza a decir espérate es más Pablo dice eso es una tontería lo que la gente está pensando porque tú primero siembras una cosa y cuando eso sale a la cosecha no sale lo mismo que sembraste de la misma manera cuando se siembra en corrupción se cosecha en corrupción cuando tenemos cuando en realidad lo que nos está dando es el contraste entre cómo van a ser los cuerpos el que tenemos ahora y el que vamos a tener cuando seamos resucitados o cuando Cristo venga que seamos transformados es un cuerpo de gloria conforme al cuerpo de Cristo y de eso es lo que está hablando el texto o sea leer más de lo que está ahí se hace eso se logra cuando tú sacas de contexto el texto vamos a ver el próximo Galatas 4 nos está hablando ya llegamos ah no que Dios envió a su hijo humanado desde antes de entrar al vientre ok eso es la conclusión que se llega cuando está fuera de contexto el texto pero cuando tú pones el texto nuevamente en su contexto dice Galatas nos está hablando de la forma en que Dios por medio del sacrificio de Cristo quien fue hecho de mujer o sea nacido con las mismas condiciones que todos los seres humanos nacemos de mujer somos nacidos de mujer todos los hombres somos nacidos de mujer no existe un hombre que no sea nacido de mujer aparte de Adán todos los hombres nacemos de mujer y Cristo nació de mujer también y porque yo me aferro a la a la a la interpretación que dan todo ese montón de 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 traducciones de la Biblia todas con la excepción de 1 o 2 todas usan la misma traducción nacido de mujer fue nacido de mujer ahora queremos divorciar a esa mujer de 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 María y decir no 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 esa no fue Galatas 4 no está hablando de María bueno dice que fue hecho de mujer dice que nació de mujer entonces la única mujer que parió a Cristo fue fue María así que estamos estamos ahí estamos como que estamos como que estamos peleando por algo que no creo que es una minucia eso no es lo importante lo importante no es si es María o no la cuestión es que pudo haber sido María pudo haber sido otra no se trata una mujer lo parió una mujer lo parió y la Biblia dice que fue hecho de mujer fue hecho como uno de nosotros fue hecho de mujer así que la traducción que Reina Valera y ese otro montón de de Biblia consiguieron gente que está mejor capacitada que yo y que el profe y que y que el hermano Miguel tomaron como buena esa esa traducción ¿por qué? porque es la mejor que se acopla al contexto porque aquí de lo que nos está hablando es que Dios por medio del sacrificio quien fue hecho de mujer nacido en la misma condición que todos los seres humanos y hecho bajo la ley pudo redimir a los que estaban bajo la ley y lograr así nuestra adopción como hijos o sea Dios el hijo se hizo súbdito de la ley haciéndose como uno de nosotros para entonces hacernos libre de la ley y de eso es lo que está hablando el capítulo el capítulo no está hablando de la encarnación no nos está diciendo bueno por supuesto se toca por supuesto porque nos está diciendo que fue hecho de mujer el hijo de Dios fue hecho de mujer porque eso es literalmente lo que dice hecho de mujer no entiendo cómo se puede cambiar el significado el problema aquí está cuando se cambian los significados ¿ok? cuando tú lo ves fuera del contexto pues tú podrías te ves obligado a cambiar el significado y en lugar de ponerle hecho de mujer poder decir humanado ¿por qué? porque no está en contexto pero si lo pones en contexto no encaja sino que la mejor traducción de acuerdo a los expertos traductores de la Biblia es nacido de mujer no hay mucho que pueda hacer no hay mucho que se pueda hacer aquí el próximo verso Hebreo capítulo 10 está hablando cuando usted piensa y dice Jesús iba entrando al mundo y cuando iba entrando al mundo dice sacrificio no quisiste sino que me preparaste cuerpo si tú lo sacas de contexto puedes llegar a una conclusión equivocada y decir Jesús ya tiene un cuerpo preparado cuando iba a entrar pero cuando tú lo lees el capítulo completo y tú buscas la referencia en el Salmo 40 y tú estudias la Certoa Inta y tú te das cuenta de qué fue lo que intentaron hacer los traductores de la Certoa Inta con el Salmo para cuando se tradujo a griego y tratar de llegar a más personas con el texto entonces nos damos cuenta de qué es lo que está hablando en realidad ese capítulo y ese capítulo no está hablando de no está tratando de explicar la encarnación Hebreos 10 está hablando de la supremacía de sacrificio de Cristo sobre los sacrificios levíticos y la sumisión y obediencia de Cristo ofrendando su propio cuerpo como ese sacrificio perfecto un cuerpo que por supuesto el verbo se hizo carne y fue preparado el cuerpo de Cristo fue preparado por el Padre por el Espíritu Santo y el mismo Hijo se encarnó aquí no hay aquí no hay nada que ver con ese detalle de lo que está hablando aquí es que Cristo iba a ofrendar su cuerpo dice no déjame darle para atrás déjame ver si puedo darle para atrás mira lo que dice el texto dice porque está bien interesante porque es imposible que la sangre de los machos cabríos quite los pecados por lo cual voy a venir acá por lo cual por lo cual ¿qué? ¿de qué está hablando? por lo cual a consecuencia de esto a consecuencia de que era imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos quitaran el pecado a consecuencia de esto Jesús al entrar al mundo yo no creo que esto fue que Jesús dijo voy a entrar al mundo estoy entrando al mundo nada más hacerle una pausa quiero decir esto sino que eso lo está diciendo para hacer referencia al salmo que se va a citar a continuación sacrificio y ofrenda no ha querido pero un cuerpo me ha preparado cuando usted va al salmo y dice has abierto mis oídos hay otras versiones que dicen has horadado has horadado mi oído mi oreja es un hebraísmo que tiene que ver con la costumbre de los esclavos voluntarios que voluntariamente ese esclavo se quedaba como esclavo de esa otra persona voluntariamente y lo que quiere decir es que Cristo ofreció voluntariamente su cuerpo para darlo como sacrificio porque ya Dios no quería sacrificio porque él dice sacrificio y ofrenda no has querido Dios no quería los sacrificios ni las ofrendas y lo que hizo fue que entonces Dios lo que quiso fue prepararle un cuerpo a Jesús pero aquí no nos da ninguna referencia a que estemos hablando de cómo se llevó a cabo la encarnación de nuevo yo no estoy tratando aquí de convencer a nadie yo no estoy tratando de convencer al profe yo estoy tratando de presentarle a las cuatro mil personas que gracias a Dios en esta semana llegamos a los cuatro mil se han suscrito al canal que vean que la hermenéutica cuando se usa la regla de hermenéutica y se sacan los textos fuera de contexto llegamos a diferentes conclusiones cuando usted lee el texto de 1 Corintios 15 de Galatas 4 y de Hebreos 10 no hay manera que llegue a la conclusión de que Cristo estaba encarnado fuera del mundo y que entró ya encarnado en el vientre de María porque eso no se desprende de esos versos y yo lo que quiero no al profe pero hay personas que están suscritas a este canal que ven los videos del profe y hay personas que están suscritas al canal del profe que ven mis videos esta es la explicación que yo considero que es la más simple la más sencilla y que es la manera en que esa era la intención del que estaba escribiendo esa era la intención para que se interpretaran los escritos de los apóstoles en lugar de complicar todo al punto de que se haga se haga completamente ok que para poder llegar a las conclusiones tengamos que ser expertos en algo la Biblia dice aquí habrá calzado y camino y se le ha llamado camino de santidad nada inmundo pasará por él y el que pase por él el que camine por él por torpe que sea no se extraviará porque este evangelio es un evangelio fácil de entender no debe ser complicado hay conceptos que son profundos desde luego si hay conceptos que son profundos pero estos tres versos de la manera en que tú llegas a la conclusión que el profe llega y esto lo digo con mucho respeto es sacando el texto de contexto y vuelvo y repito no estoy tratando de convencer al profe de nada yo le estoy hablando a mis suscriptores le estoy hablando a mis suscriptores la manera correcta de hacer un excesis o de hacer un de interpretar estos versos es utilizando la regla más básica de hermenéutica que es mantener el texto en su contexto esto esto es lo que hacemos cuando nosotros empezamos a sacar texto fuera estamos obviando todo lo que dice el contexto porque ya tenemos una idea preconcebida no podemos ir a la biblia con una idea preconcebida porque si vamos con una idea preconcebida siempre siempre vamos a llegar a las conclusiones equivocadas y esta es mi humilde opinión en cuanto a esta discusión que tiene el profe yo no no lo hago o sea yo experto en griego por supuesto que no soy pero yo sí yo yo no voy a venir aquí a decir que yo me estoy inventando esto y que lo soñé ayer esto yo lo estudié también de la misma manera que el profe estudió griego yo estudié en menéutica y tengo que decir con mucho respeto a don Daniel tengo que decir la manera en que usted está llegando a las conclusiones que llega dentro de estos versos no está utilizando una menéutica correcta no se está utilizando la regla de menéutica y de nuevo lo hago con mucho respeto estoy analizando que es lo que estoy oyendo y cuando entre más oigo y entre más leo porque le digo esta discusión me ha hecho a mí estudiar la Biblia como bien pocas cosas me han hecho estudiarla ¿sabes por qué? pues yo quiero estar seguro y yo no quiero que estén diciendo ah no que el profe es un hereje pero espérate vamos a analizar lo que dice antes que tú te lances a decir que si hereje que si aquello que si lo otro porque son muy rápidos son muy rápidos para decir lanzar epítetos no 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 vamos a analizar que es lo que dice y lamentablemente yo no no entre más oigo los argumentos más me convenzo que la hermenéutica que se está utilizando o sea no la hermenéutica que no se están utilizando las reglas hermenéuticas para analizar todo el texto todo el texto yo no a mí no me cabe duda de que cuando el profe agarra el texto y le hace la el análisis morfosintáctico que él está haciendo algo correcto eso a mí no me cabe duda yo no tengo no tengo cómo juzgarlo mal el otro analista de griego el otro tipo allá él tiene en contra que ya él dijo que él era un torcedor del griego así que ya que él no tiene ningún tipo de credibilidad conmigo pero al profe yo le doy el beneficio de la duda porque no le puedo dar el beneficio de la duda al otro porque el otro dice que tú eres el griego así que eso es algo esa es una de las esa es una de las cosas que que es un es un pecado imperdonable para un maestro de las escrituras admitir públicamente yo tuerzo el griego yo tuerzo las escrituras para poder mantener misoteriología yo tuerzo las escrituras la gente dice no que no sí pero le hacen caso a uno que dice quieren decir no el profe es un hereje sin entrar a analizar lo que le está diciendo pero entonces aquel otro Agüito Medina esa es la eminencia cuando él ya admitió que tú eres el griego entonces ¿de qué estamos hablando? pero anyway esta es mi opinión sobre esos versos y de cómo es que estos hermanos llegan a esa conclusión yo no sé griego pero sí estudié hermeneótica este y la herramienta de hermeneótica la regla de hermeneótica te estoy hablando de la cosa más simple de todas nunca saques el texto del contexto porque vas a tener una equivocación una una conclusión errada y desde mi punto de vista eso es lo que está pasando en este caso así que si estás de acuerdo conmigo dale un like si estás en desacuerdo dime en los comentarios en qué estoy equivocado cómo es que tú utilizas la regla hermeneótica de una manera distinta ¿entiendes? no 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 insultarme a mí no va no va a lograr mucho simplemente dime en qué estoy equivocado ¿ok? nada ahí te la dejo para que la piense nos vemos en los comentarios no 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 ¡Gracias!